bienvenidos a lison surprise hoy os traigo maquillaje de ojos vamos a probar seguir probando las paletas de patma bravo y vamos a ver cómo queda vais a ver qué maquillaje hago a ver si os gusta y bueno venga pues vamos allá primero que nada voy a utilizar este color de sombras cojo un poco descargo y lo aplico por todo el párpado móvil me y y he echado antes el fijador y procedo a estarme estas sombras estas son cosas de grabación que me olvidé de darles ahora sí lo hago mirad acá hay dos bueno mira cómo queda ahora me hago las pestañas y las cejas y regreso las pestañas y las cejas y la línea y bueno me haré el colorete y el iluminador así que voy a utilizar el check to check de charlotte tip veis veis cojo un poco descargo y lo aplico un poco y lo aplico el iluminador y el iluminador y regreso voy a aplicar el iluminador de la beauty y y ah 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 y nosotros ellos como siempre los de los de la misma manera ah 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 voy a utilizar un labial Esta vez voy a utilizar el labial de Anastasia Que me vinieron tres Muy buenos Os dejo por aquí Este es el color A ver si ponen Vela El color vela Así que Ya no puedo hablar Y este es el look ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta? Bueno Este es el video de hoy Espero que os haya gustado Y por favor Dadme un like Si os ha gustado Los maquillajes que he utilizado Y si os gusta el maquillaje final Comentadme cualquier cosa Que yo os leo Y muchas gracias Y un beso y un abrazo fuerte a todos Nos vemos Bye bye